Bienvenidos a Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. Conoce a quienes esfuerzan todos los días por ir más alto, más fuerte y más rápido. Tertulia Deportiva, con Luis Arturo Cornejo de Guita. Tertulia Deportiva. ¡Arrancamos! Amigos, sean ustedes bienvenidos a Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. Ya después de haber tenido nuestro programa de aniversario con el profesor José Guerra González, leyenda del deporte en la entidad, donde nos platicó algunas anécdotas y experiencias que él ha tenido con el deporte en nuestra entidad. Yo estoy muy agradecido porque fue un programa muy emotivo, muy importante por un servidor, porque fue una fecha muy especial. Y el día de hoy vamos a hablar y yo quiero aprovechar este espacio de Tertulia Deportiva para agradecer a todas las personas que muy amablemente se dedicaron para poder enviarme un saludo y una felicitación. Yo en este programa me voy a dedicar, agradecer, voy a nombrar a todas las personalidades que yo agradezco esas muestras de cariño. También quiero comentarles a todos ustedes que tuvimos el honor y el privilegio de poder celebrar en un restaurante en la Ciudad de México con algunos familiares y amigos que fueron muy amablemente para asistir conmigo y acompañarme en este importante evento. Vamos a mostrarles algunas imágenes de esta convivencia que tuve con mis familiares y amigos de la Peña La Mitad Más Uno en México y también a algunos compañeros míos de la universidad y del colegio. Pues es un gusto para mí haber compartido estos momentos tan inolvidables en un momento más en alguno de nuestros bloques. Pasaremos esos testimonios del saludo y la felicitación que tienen a su servidor, pero lo más importante que tienen con este programa que es Tertulia Deportiva, donde estamos tratando de conocer a fondo a las personalidades del deporte en nuestra entidad y también a conocer a los grandes comentaristas de la televisión nacional e internacional. Por supuesto quiero comenzar agradeciendo esos saludos que nos enviaron vía Twitter dos personalidades de la televisión nacional que muy amablemente formaron parte de Tertulia Deportiva, como lo son mi amiga Vanessa Upenkoten. Te agradezco ese detalle que tuviste con un servidor por enviar un cariñoso saludo porque por el motivo de mi cumpleaños y también a Paulina Trejo, ahí están viendo ustedes las evidencias en su pantalla. Ese saludo tan cordial que han tenido, la verdad son dos personas que agradezco muchísimo la atención que han tenido con un servidor, me han ayudado para desarrollarme en este programa y también hemos conocido lo importante y lo valioso que ellas realizan para poder tener éxito en sus carreras como conductoras de la televisión. Pues amigos de Tertulia Deportiva, antes de ir a nuestro primer corte, quiero mostrarles las imágenes del recuento con las personalidades quienes han formado parte del testimonio en Tertulia Deportiva. Van a tener las imágenes desde el primer programa hasta la primera mitad para que ustedes recuerden a estos grandes personajes del deporte en nuestro estado y también que hemos estado presente en algunos eventos en la residencia oficial de Los Pinos, porque dicen que recordar es vivir y creo que para mí esta vivencia que ha obtenido en Tertulia Deportiva ha sido muy importante. Amigos del auditorio, vamos a ir a un corte y en un momento más continuamos en Tertulia Deportiva, la cobertura total de Tertulia Deportiva. en la mesa, la cobertura total de losзanas Typically justamos sobre Tertulia Deportiva, la cobertura total de Tertulia Deportiva, la cobertura total de ¡Suscríbete al canal! 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 las semanas aquí en Tertulia Deportiva. Pues amigos del auditorio vamos a ir a otro corte y en un momento más continuamos en Tertulia Deportiva, la cobertura total del Deporte Pueblense. No te vayas, estás en Tertulia Deportiva. Centro Capilar Colombiano A ti no te importa la calvicie, a nosotros sí. A partir de los 15 años, hombres y mujeres comienzan a perder cabello y la mayoría es causado por genética. Si estás perdiendo cabello o ya presentas calvicie, ven al Centro Capilar Colombiano, el más moderno centro de restauración capilar para hombres y mujeres. Gracias a nuestra tecnología y equipo de expertos, podemos regresar tu cabello perdido o evitar su caída progresiva. Haz una cita con nosotros al 3127123 Centro Capilar Colombiano El milagro colombiano contra la calvicie. Monumental Plaza de Toro Rancho Agua Salada en Alpuyeca, Morelos presenta este sábado 13 de octubre a las 5 de la tarde Gran Corrida del Arte del Rejoneo con Rodrigo Santo, Pedro Lucero III y Rodolfo Bello Venta de boletos en Farmacias del Ahorro Cerveza León Invita Ya regresamos a Tertulia Deportiva Amigos de Tertulia Deportiva 7351 octavos amplificados y modulados al 100% Cañón Cañón 1028 El Hijo del Diablo El más guapachoso de la frecuencia Un año de Tertulia Deportiva donde hemos tenido emociones a granel Participe con nosotros para que estemos otro año más y tengamos otro foro abierto a la expresión deportiva Ya estamos de regreso en Tertulia Deportiva la cobertura total de Deporto Buelense en este programa especial donde yo estoy agradeciendo a todas las personas quienes muy amablemente se acordaron de un servidor y se acordaron del aniversario de Tertulia Deportiva ahorita en este último bloque quiero mostrarles los testimonios de las personalidades que tuvieron el honor de acompañarme en esa convivencia en el restaurante argentino La Vida Argentina allí en la Ciudad de México en La Condesa fue una pequeña celebración muy próximamente haré el esfuerzo de reunir a todas las personalidades del deporte como parte del agradecimiento que he tenido con un servidor para poder desarrollar en Tertulia Deportiva estén ustedes al pendiente pero antes de continuar por supuesto les quiero recordar nuestros medios de comunicación estamos en las redes sociales vía el Facebook que es Tertulia Deportiva además del Twitter que es arroba Tertulia Deport envíanos un correo electrónico a tertulia deportiva amor arroba hotmail.com ahí queremos escuchar nuevamente sus comentarios hagan sugerencias próximamente estaremos en algunos eventos que se van a desarrollar a cabo en nuestra entidad nosotros somos unos promotores importantes para impulsar el deporte en la entidad además de que pueden seguir todos nuestros programas en YouTube ahí ya tenemos algunos programas con varias reproducciones la verdad agradezco que cada día estamos ganando la simpatía de todos ustedes amigos del auditorio y también recordarles y agradecer por supuesto a mis amigos del Centro Capilar Colombiano que ellos muy amablemente se han dedicado a ayudarme a un servidor para que me pueda crecer el pelo yo soy el primer testimonio de que si funciona ese tratamiento ustedes están viendo en sus pantallas las imágenes con este cambio por supuesto aquí están saliendo las direcciones los datos en la pantalla para que ustedes vayan ni adquieran ese descuento importante que están realizados todos ustedes amigos de Tertulia Deportiva pues vamos a ver las imágenes con el testimonio y la verdad agradecer agradezco al corazón que hayan estado conmigo es muy importante para mí soy un motor muy importante para seguir adelante y poder desarrollar en Tertulia Deportiva las personas que ustedes van a ver a continuación quienes son amigos compañeros de la universidad es bonito poder recordar esas amistades que son las que se forjan para toda la vida por supuesto a mis padres que estuvieron ahí presentes y también a mis amigos de la peña la mitad más uno en México ustedes van a ver su testimonio y yo lo estoy haciendo lo estoy proyectando para que vean lo que importante es estímulo que le dan a un servidor para poder seguir llevando a cabo a este importante proyecto y vamos a ver estos testimonios y en un momento más continuados en Tertulia Deportiva la cobertura total del deporte modelense Arturito sabes que te quiero mucho muchísimas gracias por invitarme muy feliz cumpleaños de todo corazón muchísimas gracias por la invitación un muy fuerte abrazo te quiero mucho Arturo querido te quiero desear un muy feliz cumpleaños y realmente para mí más allá de la amistad que es muy grande siento una gran emoción de que alguien de México de este país que nos ha acogido a todos los argentinos con tanto cariño y que vivimos de este maravilloso suelo que además seas tan fanático de Boca Juniors porque Boca es un sentimiento Boca es algo que nos une en todos lados por lo tanto te quiero mandar mi mejor abrazo y desearte que seas feliz hoy y siempre Luisito querido afortunadamente te conocí hace ya casi tres años y hace apenas unos meses hemos podido concretar nuestro sueño que era formar la peña de Boca en México con los demás amigos una de las primeras personas en la que pensé para ese proyecto porque conozco bien tus sentimientos y tu cariño por Boca Juniors y sobre todo por los argentinos feliz cumpleaños tertulia deportiva feliz cumpleaños para vos y espero estar el año que viene también para para saludarte de nuevo con esta playera te doy mis más sinceras felicitaciones por este cumpleaños bendito sea Dios que te conozco el día de hoy y ojalá sea por muchos años felicidades hola Luis Arturo pues ya sabes lo que se te desea lo mejor siempre un gran amigo aquí un servidor que en lo que pueda pues estará presente siempre cuando lo necesites y pues que más te puedo decir que la pases súper bien no solamente en este día de tu festejo sino siempre en compañía de tu familia de quien sabes que tengo un gran aprecio pero fundamentalmente de de esta amistad que tenemos y pues a pesar de todo aunque no le vayas a los Pumas ya sabes que venga universidad arriba el AME de tu parte y pues un abrazo de felicitaciones y bueno yo quiero decirles a todos que se formen que formen parte de la peña que vean la tertulia y este y pues una felicitación por tu cumpleaños y por el año de la tertulia que tal amigos pues resulta siempre un honor dirigirnos a todos ustedes desde la ciudad de los palacios la ciudad de México exactamente en la colonia Condesa donde nuestro buen amigo Arturo Larroca Cornejo está celebrando un aniversario su primer aniversario conduciendo el programa tertulia deportiva y pues le deseamos que tenga que sea el primero de muchos éxitos de la misma forma que está festejando su cumpleaños con su familia con sus amigos y con sus compañeros de la barra deportiva del Boca Juniors así es que mi estimado Luis Arturo te deseo lo mejor y que por supuesto siempre Producciones Madre Terra Radio y Televisión en todo su conjunto estará contigo para seguirte apoyando y compartir tu éxito muchas felicidades pues desde luego agradezco mucho la oportunidad que me dan para mandar un mensaje a mi hijo Arturo la verdad me siento muy orgulloso de él porque joven profesionista con muchas aspiraciones en la vida y le ha dado un rumbo especial a su vida que es comprometerse con los jóvenes hacer un proyecto para los jóvenes siempre preocupado de que los jóvenes de Morelos y de México deben tener un proyecto de vida diferente por eso es tan emocionante para mí que por este conducto le envié yo un cariñoso saludo a mi hijo y decirle que lo felicito porque cuando se tiene ese sentir por los demás quiere decir que es diferente a los demás muchas gracias Luis muchas felicidades espero que tengas mucho éxito con tu programa y que sigas cumpliendo muchos años con nosotros tus amigos amiguito muchas felicidades espero que te la pases muy bien ya sabes que te queremos mucho y nos da mucho gusto volver a verte después de un rato que ya no nos veíamos mucho éxito hola Luis te deseo muchas felicidades gracias por ser tan buen amigo y que cumplas muchos años más suerte con tu programa Luis primero que nada muchas felicidades por tu cumpleaños y por el primer aniversario de tu de tu programa y lo otro es muchas gracias por hacernos partícipes de lo que es la peña de boca muchas gracias y muchas felicidades Luis Arturo estoy muy feliz de poder estar contigo en este día hijo tú sabes que te quiero muchísimo y gracias gracias por hacerme parte de este momento te felicito con todo mi corazón por tu cumpleaños por un año de tu programa que yo sé lo que representa ese sueño en tu vida te felicito y te amo mucho que Dios te bendiga hijo bien amigos pues nos encontramos aquí en la ciudad de México en el restaurante La Vid Argentina platicando con Luis Arturo Cornejo La Roca acerca de la celebración de este primer aniversario del programa Tertulia Deportiva como te sientes Luis Arturo mira Arturo es un gusto para mi poder festejar con mi familia y algunos amigos que he conocido durante el desarrollo de Tertulia Deportiva para mi es un gusto que esta afición que yo tengo hacia el fútbol hacia el equipo del Boca Union me ha hecho conocer grandes personas y grandes amigos que eso yo no lo pago con nada que el día de hoy se dieron oportunidad para poder conversar y estar con un servidor en esta fecha muy especial por supuesto te agradezco a ti Arturo todas las atenciones que ha realizado y que gracias al favor del público y a lo que estamos realizando pues Tertulia Deportiva ya se está convirtiendo en un referente en la televisión morelense yo agradezco todo lo que me han comentado todos los testimonios de estas personalidades que han estado acompañándome el día de hoy y yo agradezco al público ese favor que tienen por sintonizar todos los jueves y los sábados Tertulia Deportiva vamos a hacer muchas mejores cosas todo con el ánimo de poder desarrollarnos a favor del deporte en la entidad claro les pedimos a todos ustedes que nos ven y nos escuchan por supuesto los jueves y los sábados que refrendamos el compromiso que Arturo Larroca Cornejo tiene con ustedes hacer que el deporte morelense la cobertura del deporte morelense trascienda las fronteras de nuestro estado de Morelos vaya a nivel nacional y por supuesto también el compromiso de ir a un plano internacional nosotros estamos seguros de que lo vas a conseguir tocayo a la brevedad posible por supuesto vamos a trabajar para que Tertulia Deportiva trascienda a niveles internacionales pero agradecer a todas las personalidades que aquí han dejado un testimonio esto es muy importante por un servidor y sé que hay muchas personas que no están por aquí que no me pudieron acompañar pero que están en mi corazón y que con muchísimo gusto yo esto que realizo todos los días es un gran esfuerzo para poder brindar algo en favor del deporte en mi estado muy bien pues continuamos aquí celebrando este primer aniversario de los muchos que seguramente tendrá Tertulia Deportiva continuamos agradezco esas palabras de cariño y aliento la verdad para mí es un honor poder contar con su amistad yo no había observado también para mí es una sorpresa este testimonio les agradezco de corazón y finalmente quisiera comentar que en Tertulia Deportiva seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo para poder realizar las mejores entrevistas a las personalidades del deporte de nuestra entidad pero también exploraremos y buscaremos nuevos horizontes con los atletas destacados de alto rendimiento seguiremos con esta dinámica pero también lo que trataremos de realizar es ir a los lugares donde se realiza alguna actividad física o deportiva para que también cambiemos la dinámica del contenido de Tertulia Deportiva yo agradezco de corazón todas estas muestras de cariño la verdad son un motor muy importante para seguir creciendo trataremos también yo se los dije anteriormente ustedes hablen comenten esta utilería que tenemos si alguna persona la necesita nosotros los podemos orientar donde poder adquirir estos productos para que ustedes tengan y no haya pretexto para no poder realizar algún deporte en nuestro estado pues muchísimas gracias con esto damos final al recuento del primer aniversario en Tertulia Deportiva ya la próxima semana arrancaremos nuestra segunda temporada en vísperas de un segundo año muy positivo y muy favorable para el desarrollo en la entidad recuerden amigos del auditorio que tienen una cita todos los jueves a las 18.30 horas con repetición los sábados a las 10.30 de la mañana en Tertulia Deportiva la cobertura total del deporte boalense el tiempo reglamentario ha finalizado pero recuerda la próxima semana tendremos otro encuentro en Tertulia Deportiva hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!